¡Aquí arraig! ¡Mamito mío! ¡Aquí arraig! ¡Señor de gato! ¡Señor de gato! ¡Ham tu marés a ver! ¡Sanque los de gato aquí, se suena! ¡Helala! 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 ¡Kampaj, kapaj! ¡Kampaj! ¡Kampaj, kapajam! y 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